¿Crees que se ha ido? ¿Hola? Tengan cuidado. Aparentemente hay intrusos merodeando. Oh, somos nosotros, creo. Eh, bueno, si planean matarme, al menos déjenme terminar esta canción. Esa alarma estaba justo en la nota perfecta. Solo buscamos a un amigo nuestro. Llamado Durlin. Bueno, ambos sabemos que eso no es cierto. Durlin ya no tiene amigos. Pero si es lo único que quieren, vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad, justo frente al río. Pero no causen problemas para el resto de nosotros. Y mientras viajas por este reino, quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza. ¿Qué desastre? Adiós, hermano. Quisiera escuchar de este desastre. Las plataformas en la bahía. ¿Por qué no le preguntas al cráneo arrogante? Cabeza, tengo piel. Pero tiene razón. Cometí un error. Yo haré que la cerremos. No. 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 Gracias.